Bienvenidos a APS Tutoriales, mi nombre es Cristina y en este vídeo vamos a realizar este bonito efecto llamado Pixel Stretch o lo que es lo mismo estiramiento de píxeles. Os voy a enseñar hasta tres formas de hacerlo, tres resultados distintos. Este sería el primero de ellos que es el que yo he llamado Lineal. Simplemente estiramos los píxeles en horizontal y este es el efecto que nos queda. El segundo que os voy a enseñar es este otro que es el que yo le he llamado Circular o Radial. Vamos a utilizar para ello filtros de Photoshop que nos van a ayudar a crear este efecto. Y el último que es el que más me gusta y el más creativo de todos que es este que nos vamos a ayudar de la base del primer efecto que es el Lineal pero lo vamos a deformar con ayuda de la herramienta Deformar. Vamos a empezar abriendo un documento nuevo. Yo lo voy a hacer de 1000 x 1000 píxeles. Podéis hacerlo del tamaño que queráis, eso sí os aconsejo que sea cuadrado. Vamos a empezar creando un degradado de fondo. Desde los iconos de aquí abajo creamos una capa de ajuste de degradado y elegimos la primera opción que es degradado de color frontal a color de fondo. Y los colores que yo voy a utilizar son los siguientes. El más oscuro es el 53, 51, 51 y el más clarito es el de 9, de A, de C. Obviamente si cambiáis de modelo para hacer el efecto podéis poner un fondo totalmente diferente pero si usáis la misma que yo usad estos colores que os va a quedar muy bien. El estilo se lo voy a cambiar a Radial. Obviamente lo voy a invertir para que me quede el color más claro en el centro. Y ahora voy a subirle un poquito la escala, por ejemplo hasta 144 y lo voy a dar en OK. A continuación venimos a Archivo, Colocar elemento incrustado y vamos a colocar a la modelo que como veis yo ya la tengo recortada. He utilizado la herramienta Pluma y me ha ayudado un poco de los canales para sacar las transparencias pero bueno os la dejaré recortada en los materiales para que no perdáis mucho tiempo. De todas formas os dejo en las tarjetas el tutorial de la herramienta Pluma y os dejo en las tarjetas también el tutorial de los canales para quien quiera practicar el recorte. Tecla Enter para validar y ahora mismo la tengo centrada. Con Control T voy a hacerla un poco más pequeña porque el efecto como os he enseñado al principio lo voy a hacer en la zona de la izquierda entonces necesito un poquito de espacio. La hacemos un poquito más pequeña así y ya está. Tecla Enter para validar. Ahora vamos a hacer el efecto de Stretch o estiramiento de píxeles. Para ello tenemos que hacer una muestra de colores de nuestra imagen. Yo la verdad os confieso que he elegido una imagen muy fácil porque como veis apenas tiene colores. Tiene el rojo, el color piel y poco más. Si usáis una imagen que tenga muchos más colores a lo mejor tenéis que hacer varias muestras. En mi caso con una sola es suficiente porque ya me pilla todos los colores de la imagen. Para hacer la muestra vamos a utilizar esta herramienta de aquí que se llama herramienta Marco Columna Única que como os expliqué en las herramientas Marco sirve para hacer una selección de un píxel. En mi caso voy a utilizar la de columna porque quiero que sea una selección vertical. Simplemente hacemos un clic en una zona donde queramos hacer la muestra por ejemplo aquí y como veis ya nos ha hecho la selección de un píxel. Ahora simplemente con las teclas de dirección del teclado podemos mover esta selección a una zona que veamos que nos coge todos los colores que necesitamos. En mi caso me está cogiendo el rojo del lazo, el rojo de la máscara que es un rojo diferente, un poco de color de pelo, el color piel y ya está. No tengo más colores. Como ya tengo la imagen recortada no necesito eliminar la selección que me sale por fuera de la modelo. Entonces con esta selección hecha, control J, oculto un momento la capa de la modelo y como veis ahí tengo una línea que vamos a colocar por debajo de la capa de la modelo. Activamos la modelo. A esto le vamos a llamar píxel. A secas, venga, píxel para no escribir stretch. Y ahora con control T es tan fácil como desde esa zona que es la zona del lacito vamos a estirar esto hacia el borde. Ahí y como veis tecla enter para validar ya está. Ya tengo el primer efecto creado. Bueno, ahora podría pulirlo un poco. Si os fijáis del lazo me sale perfecto pero aquí abajo me pilla un poquito esta zona de aquí. Lo que puedo hacer es crear una máscara de capa y con la herramienta pincel, con un pincel de borde duro, vamos a borrar en la máscara con color negro como frontal, máscara de capa, opacidad 100%, borramos por ejemplo esta zona de aquí del pie y un poco esta zona de aquí entre los dedos. Bueno, esto ya es cuestión de gustos. Podéis dejarlo tal cual que tampoco quedaba tan mal. Y este sería el primer resultado. Vamos a añadir algunos detalles para que se vea todavía más bonito. Vamos a crear una capa nueva por encima de la capa del píxel. Yo la voy a llamar S de sombra y con este mismo color gris que utilicé para el degradado voy a la herramienta pincel, pero en este caso voy a usar un pincel de borde difuso con dureza 0% y ya lo voy a hacer con una opacidad del 100% y a mano alzada, sin selección previa ni nada. Vamos a crear por aquí como una especie de sombra. Ahí por toda esta zona y ahora aquí obviamente en la parte de la mano la hago más pequeña. Bueno, una cosa así. Obviamente después lo podemos pulir. Voy a poner la capa en modo multiplicar. Como veis se pone mucho más oscura y voy a aplicarle un filtro de desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí podemos darle un desenfoque bastante alto. Voy a probar con, venga, 7. Ok. Y como veis como ha quedado muy 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 exagerada voy a bajarle un poquito la opacidad. Esto va un poco a gusto, personal. Yo lo voy a dejar en 69, venga. Y voy a aprovechar también y voy a crear la máscara de capa. Y voy a borrar un poco esta zona de la mano que me quedó muy exagerada. Vamos a crear ahora una sombra aquí en el pie para que no le quede así como en el aire. Creamos una capa nueva. Voy a llamarle también S de sombra. Hoy estoy en modo ahorra letras. Y con la herramienta pincel directamente vamos a hacer así un pincel un poquito más grande. Opacidad 100% y vamos a hacer 1, 2, 3 clics por ejemplo. Control T. Y ahora lo achatamos de esta manera. Más, más achatado. Ahí. Y lo vamos a colocar aquí. Giramos un poco para que obviamente me pille todo el pie. Y pues más o menos por aquí podría estar bien. Un poquito más. Ahí. Tecla Enter para validar. Y a esto le puedo bajar un poquito la opacidad también. En torno a un 75, 76%. Bueno. Pues como veis meto todas estas capas en un grupo. Las selecciono todas con ayuda de la tecla Shift. Control G. Y ya tendría mi primer efecto que yo le voy a llamar Lineal. ¿Vale? Porque este es el Lineal. ¿Veis? Muy bien. Vamos con el segundo efecto que va a ser el Radial o el Circular. Para ahorrar tiempo vamos a aprovechar capas de aquí. Vamos a aprovechar a la modelo. Y vamos a aprovechar al Pixel. Las selecciono las dos con la tecla Control. Y con Control J las duplico. Y me las saco para fuera del grupo. Ahí. A la capa de Pixel Copia le voy a botón derecho. Eliminar la máscara de capa porque no la necesito. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer con Control T. Es hacer que todo este estiramiento de píxeles cubra toda la pantalla. Así. Tecla Enter para validar. Ahora vamos a mover esto a la parte de arriba de nuestro documento. Obviamente le quito el ojo al grupo de abajo para que no os confundáis. Y atención. Ahora vamos a utilizar un filtro que se llama Coordinadas Polares. Este filtro tiene la particularidad de que el espacio que dejes aquí, es decir, desde el borde del documento al borde de nuestros píxeles, de nuestro efecto, el espacio que tú dejes ahí va a ser el tamaño del agujero que se forme en el centro. Lo vamos a ver de forma gráfica. Venimos un momento a Filtro. Distorsionar. Coordinadas Polares. Vamos a utilizar el efecto Rectangular a Polar. Y como veis, me ha dejado un agujero en el centro. El tamaño de este agujero es la distancia que dejemos aquí. Cancelo un momento. Vamos a ponerlo que esté ahí súper pegado al borde. Incluso lo voy a achatar un poco más. Ahí. Venimos ahora de nuevo a Filtro. Distorsionar. Coordinadas Polares. Y como veis ahora, ya no tiene hueco. Lo que os decía al principio de que uséis un documento que sea cuadrado es porque de esta manera os va a salir un círculo perfecto. Si no usáis un documento que sea cuadrado, mi consejo es que con Control-T estiréis esto un poco así hacia los lados para aseguraros de que el círculo se cierre perfectamente. Porque si no, no os va a quedar cerrado perfecto. Venimos aquí a Filtro. Distorsionar. Coordinadas Polares. Y como os he dicho, esto es lo que vamos a aplicar. Ok. Bien, pues ya tenemos nuestro círculo. Ahora simplemente lo vamos a colocar con Control-T. En mi caso quiero que parta de esta esquina del lacito hasta la punta del dedo. Entonces voy a hacerlo un poquito más grande. Y aparte no me gusta este color rojo que quedó ahí súper marcado en el centro. Que es el color del lacito. Entonces voy a tratar de que se oculte. Ahora simplemente trato de poner un borde en el lacito y otro borde en la punta del dedo. Para ello me voy a ayudar de este punto central, que es un pivote. Entonces voy a fijar esta zona del lacito. Podemos hacer zoom si queréis para asegurarnos de que lo fijamos bien. Lo fijo ahí en la punta del lacito. De tal manera que yo ahora cuando haga la transformación va a hacerse en torno a ese punto fijo. Porque he puesto el bivote en esa zona. Así que pues voy a hacer ahí, estirarlo, 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 hasta que me llegue al borde del dedo. Me voy a acercar también para asegurarme de que queda justo en el borde del dedo. Bueno, más o menos. Por ahí puede estar bien, no va a ser tan poco tiquismiquis. Cuando ya lo tengamos, tecla Enter para validar. Y ahora creamos una máscara de capa. Y en la máscara de capa, con el pincel, vamos a borrar toda esta zona que nos sobra. Mejor un pincel de borde duro. Ahí. Con opacidad 100%. Y borramos toda esta zona de aquí del lacito. Toda esta zona de aquí de las piernas. Ahí hasta el borde del dedo. Y ya estaría. Como veis ya tenemos nuestro efecto circular. Ahora obviamente pues habría que hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Que sería crearle la sombra a la chica. Yo voy a probar a ver si puedo reciclar la que tengo aquí. Control J, las duplico. Sí, me sirve perfectamente. Vale, así ahorro un poco de trabajo. Simplemente tengo que borrar aquí un poquito. Esta zona de aquí que se me ha pasado. Como veis vosotros también podéis reciclar las capas. Si veis que os sirven para no tener que volver a hacer todo de nuevo. Bueno, pues ahora selecciono todas estas capas. Bueno, ahí. Control G. Y a esto le vamos a llamar 2 circular. Bueno, pues como veis ya tendríamos nuestro efecto de pixel stretch circular y nuestro efecto de pixel stretch lineal. Vamos ahora con el que más me gusta de todos que es cuando utilizamos deformar. Vamos a partir de la base que es este, el lineal. Entonces cogemos a la modelo y cogemos la capa del pixel y los duplicamos. Control J y nos lo llevamos para aquí y para arriba. Ahora tomamos esta máscara de capa y se la eliminamos. Botón derecho, eliminar máscara de capa. Y ahora, esta capa de pixel con control T le vamos a dar aquí arriba en este icono que es el de deformar o botón derecho, deformar. Y ahora simplemente estiramos esto como si no hubiera un mañana. Empezamos por esta parte de aquí, la vamos a llevar para aquí y para arriba. Mirad, así simplemente ya logramos un efecto bastante bonito. Que incluso lo podríais venir este y traerlo para aquí y para abajo. Esto es ponerse creativo. Yo lo que voy a hacer es cruzarlo. Así. Y me lo llevo para aquí y para arriba. Más o menos voy a hacer que salga el borde de aquí, de esta zona del vestido. ¿Veis que el vestido tiene ahí como un adorno? Pues más o menos que me salga de esa zona. Y ahora simplemente para rellenar este hueco, esta barra de aquí, que es la que me pivota esto, la empujo para arriba. Así. Ahí, ahí, ahí. Vale, pues yo creo que más o menos por ahí puede estar bien. Y yo creo que así me gusta mucho como queda. Tecla Enter para validar. Y este sería un efecto. Mira, ya tenemos un tercer efecto. Vamos a completarlo poniéndole otra deformación por aquí por delante. Volvemos un momento aquí. Esta capa la estamos reciclando mucho. Aquí que no se diga que no reciclamos. La duplicamos con Control J. Me la llevo para arriba del todo. Y esta simplemente con la herramienta mover me la llevo aquí al otro lado. Le elimino la máscara de capa también. Botón derecho, eliminar máscara de capa. La colocamos por debajo de la chica. Y lo mismo, vamos a deformarla también. Control T. Botón derecho, deformar. Pero en este caso vamos a traer esta punta de aquí. Nos la bajamos para aquí, para abajo. Ahí. Y esta punta de aquí la llevamos también para aquí. Y ahora, este tirador de aquí, que es el que me empuja esto, lo movemos para aquí. Para que me cubra ese hueco que he dejado ahí. ¿Veis? Me acerco un poco. Miro más o menos si me gusta cómo queda. No me gusta cómo queda. Entonces voy a empujar esto de nuevo un poco más hacia aquí. Y esto lo voy a estirar un poquito más. Y al pivote este le empujo para que no me deje aquí este hueco. Tecla Enter para validar. Ahora sí que me gusta cómo ha quedado. En caso de que no os guste, pues dais pasos atrás y volvéis a empezar. Como veis, me queda la mano y el pie por delante. Entonces venimos aquí a la capa de la modelo. Creamos una máscara de capa. Y vamos a borrarle este pie y esta mano. Con la herramienta pincel. Color negro como frontal. Opácida 100%. Un pincel de borde duro. Y simplemente pintamos por esta zonita de aquí. Si nos equivocamos y nos pasamos, cambiamos a color blanco y recuperamos esa zona. En este caso sería así. Para que nos quede ahí el pie como escondido. ¿Veis? Bueno, pues ahora vamos a crear sombras también para que esto quede un poco más realista. Entonces vamos a empezar por hacer una selección con la herramienta pluma. Bueno, podéis intentar hacerlo también a mano alzada, pero yo os aconsejo mejor la herramienta pluma. Podéis hacerlo a mano alzada si queréis, pero mejor yo creo que es crear una selección. Para asegurarnos que vamos por la zona correcta. Voy a hacer un clic aquí. Aquí selecciono esto. Tecla Alt para quitar este puntito de aquí. Vengo hasta aquí abajo. Por aquí. Y bueno, aquí ya voy a hacer una selección así amplia. Y cerramos. Venimos aquí arriba. Le damos en selección. Ok. Creamos una capa nueva. Voy a llamarle S de sombra. Y con la herramienta pincel. En este caso voy a utilizar un pincel de borde difuso. Vamos a pintar por esa zona de ahí. Por aquí un poquito menos. Y por aquí así un poco más amplio. Bueno, obviamente esto tenemos que ponerlo por encima de la chica para que se vea. ¿Veis lo que he hecho? Vale, pues Control D. Y esto lo vamos a poner en modo multiplicar para que esté más oscuro. Y ahora simplemente le bajo un poquito de opacidad. Con una máscara de capa. Con el pincel en color negro voy a borrarle un poco de esta zona de aquí. Y de esta zona de aquí porque creo que me ha quedado muy exagerada. Y bueno, este sería el antes y el después. Vamos a hacer lo mismo pero en esta zona de aquí. Creamos una capa nueva. Le llamo S de sombra. Hacemos la selección con la pluma. Venimos aquí arriba. Selección. OK. Y en esta capa pues lo mismo con el pincel. Vamos a pintar en este caso desde menos a más. Ahí. Control D. Y esto lo vamos a poner en modo multiplicar. Como veis aquí me he pasado. Pues máscara de capa. Con un pincel de borde duro. En color negro como frontal. Borro esta zona donde me he pasado. Bueno, y ya para terminar y que esto quede todavía un poco más realista. Capa nueva. Un pincel bastante grande. Perdón, de borde difuso bastante grande. Hacemos como uno, dos, tres clics. Control T. Lo achatamos bien. Tecla Enter para validar. Y ahora lo vamos a colocar aquí debajo de la chica. Debajo de la chica y debajo de los efectos. Bueno, aquí incluso podríamos hacer un poco de sombra por aquí. Pero bueno, ya no nos vamos a parar más porque si no este vídeo es eterno. Ahí más o menos. Hacemos ahí como una sombra y listo. Y ya está. Ya hemos terminado. Vamos a meter todas estas capas con ayuda de la tecla She. Shift, Control G en un grupo. Y a esto le llamamos 3. Deformar. Y ahora sí que sí, tenemos el efecto 1, que es el lineal. El efecto 2, que es el circular. Y el efecto 3, que es el efecto de deformar. Decidme en los comentarios cuál es vuestro favorito y cuál os ha gustado más. Recordad suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Podéis seguirme por la página de Facebook. Y podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook. Que tenéis los enlaces siempre abajo en la cajita de descripción del vídeo. Y yo me despido. Hasta un próximo tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!